Este próximo jueves 14 de diciembre se llevará a cabo el tradicional desfile y encendido del árbol navideño en la explanada del Centro Cultural Benito Juárez del municipio de Tlaxcuapan, donde para que ninguna familia se quede sin disfrutar de este gran espectáculo, la seguridad de la ciudadanía en general estará coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo y la Policía Municipal, quienes activarán un operativo especial que incluye vigilancia y atención vial. Se solicita la colaboración y comprensión de la ciudadanía, ya que se realizará un cierre parcial a la vialidad en principales calles del primer cuadro de Tlaxcuapan, por donde pasarán vistosos contingentes y carros alegóricos con motivos alusivos a la Navidad. Pues sí comentarles que ya tenemos, ya estamos preparando precisamente la encendida del árbol navideño, que son fechas precisamente esperadas por mucha gente que sin duda es de convivencia familiar. Tenemos pensado la encendida del árbol el día 14 de diciembre con un grupo sorpresa, un grupo versátil precisamente para todas las familias que nos acompañan. Tendremos un desfile de carros alegóricos, realmente los invitamos a todos a que asistan el día 14 de diciembre a esta encendida del árbol donde precisamente estaremos conviviendo precisamente con todas las familias, con todos los vecinos. Esos son días precisamente de convivir, de estar unidos y qué mejor hacerlo de esta manera en una convivencia familiar en la encendida del árbol. En caso de acudir acompañados de personas adultas mayores e infantes, se recomienda llevarlos bien abrigados y así pasar un rato agradable con todo lo que el gobierno municipal de Tlaxcuapan, que encabeza el alcalde Jaime Pérez Suárez, tiene preparado para ti y tu familia. Estaríamos arrancando aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde el recorrido por las principales calles, como siempre se ha hecho, lo que dice de septiembre es reforma, posteriormente será la encendida del árbol y como siempre la pirotecnia precisamente en esta encendida del árbol para hacer más alusivo este convivio, donde pues todos esperamos precisamente estas fechas esperadas de sembrina, donde es de extrema convivencia familiar. Bueno, de hecho la invitación está abierta a todas, incluso a todas las instituciones educativas que están por participar con carros alegóricos, pero también viene Coca-Cola, por ahí se hemos invitado Coca-Cola, algunas otras agencias que nos van a acompañar también, que año con año nos han estado acompañando, precisamente haciendo más alusivo este desfile navideño, donde para nosotros es importante la participación de todos y cada uno de ellos para que la gente esté más a gusto en este desfile navideño. ¿Habrá algunos incentivos, regalos, sorpresas para la ciudadanía en general que sean obsequiedas? Pues como siempre creo que hemos dado algunas sorpresas para todos los visitantes y de esta manera, pues este día o este año no será la excepción, precisamente para que todos estemos aquí conviviendo como siempre y se les repartirá lo que es el tamal, el ponche, siempre para toda la ciudadanía que esté con nosotros, estaremos repartiendo también lo que como año con año se da, que es lo tradicional de estas fechas de sembrinas. Se agradece la colaboración de la ciudadanía en general, así como de comerciantes fijos y semifijos, quienes ya se coordinan para llevar a cabo la tradicional venta de temporada y también están dispuestos a sumarse a este evento de alegría para la infancia y las familias, principalmente, con diferentes sorpresas y regalos, pues la magia de la Navidad inundará los corazones de las y los tlaxcuapenses. Pues lo más atractivo para mí es que toda la gente asista, la satisfacción que me llevo es precisamente de año con año que hemos estado llevando este evento, es que la gente llega con toda la familia y la convivencia familiar, precisamente, es algo que nos motiva precisamente a seguir haciendo este tipo de eventos, porque hemos ido conformando precisamente esta convivencia familiar y es lo mejor que podemos hacer, buscar la convivencia para todas las familias. Pues estaríamos hablando aproximadamente como a las 8, 8 y media de la noche, 9 por ahí, terminando el desfile de carros alegóricos alusivos a la Navidad, terminando el desfile y estaría la encendida del árbol. Para finalizar, ¿qué mensaje le envía la ciudadanía? Pues para mí, adelantándome a estas festas de sembrina, pues desearles que este año haya sido de mucho por venir para todos, pero sin duda, desearles que el próximo año que está por entrar, adelantándonos, sea mucho mejor para todos y que sea bendecido para todos. Imágenes e información de Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.